A peso el litro de liconza, incrementa 600% distribución de leche. A un año y medio de haberse iniciado la estrategia A peso el litro de liconza, impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, incrementó su distribución de leche en un 600%, al pasar de 182,928 litros mensuales en 2016 a 1,263,944 litros en 2017. De ese universo, 514,282 litros mensuales fueron distribuidos gratuitamente en Oaxaca, ya que se firmó un convenio con el gobernador Alejandro Murat para que el gobierno del estado absorbiera el peso que cuesta el litro de lácteo. Esta política de descuento avalada por la Secretaría de Desarrollo Social, que encabeza Eviel Pérez Magaña, inició en mayo de 2016 en 151 municipios. Para mayo de 2017 se incrementó a 300 y a partir del 2018 se aplica en 400 municipios, de los cuales 203 están en Oaxaca. Al respecto, el director general de la paraestatal, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, señala... Peso el litro, que ha sido una estrategia muy novedosa, yo me atrevo a pensar que es el único programa a nivel mundial de distribución de leche a este precio, sobre todo leche fortificada para familias de bajos recursos. Es un programa que ha estado, primero fue aprobado por el Consejo de Administración y hemos estado en una etapa inicial en 150 municipios, posteriormente incrementamos a 300 municipios de 14 estados de la República.